Algarro, 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 al que de gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarro, 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 al cuando cantan los polluchos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto mi vida porque llega el carnaval. Algarro, 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 al que de gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Algarro, 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 al que de gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Algarro, 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 al que de gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. ¡Gracias!